bueno familia el día de hoy tengo un vídeo pues una broma que le dice a mi mamá que de verdad que mi mamá está tirando fuego 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 o sea ella no me ha visto ella no me ha visto pero yo a ella le pongo en contexto porque mi mamá está así y ustedes van a ver más adelante voy a ver cómo me va a tomar porque ya mi hermano me llamó y me dijo que ella está bien en puta porque me ha llamado y yo no le he contestado y le desvió las llamadas resulta impasa y ya acontece que yo a ella le estoy haciendo varias cosas a la casa alzando el techo para ponerse los rasos cosas así y también la reja cierto entonces yo me tomé el atrevimiento de decirle al herrero o al soldador o al reloj o que hiciera algo le dije veja ya en medio todo ella en su mente cree que es todo de punta a punta claro es todo sí entonces resulta impasa si acontece que yo le dije a él que fuera ya con el metro y le dijera a mi mamá que simplemente la reja va a llegar hasta cierto punto que el resto se va a quedarse así él me llamó y me dijo tu mamá está echando fuego así que yo quiero que ustedes me acompañen y vean y vean y vean y vean lo que está pasando y todo esto yo no sé qué me va a decir ya está diciendo un poco vaina así que la voy a grabar y ustedes quiero que se den cuenta de todo bueno ya les voy a mostrar ya les voy a mostrar el otro se dan cuenta esto 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 se está haciendo esto se está haciendo y le dije que va a llegar hasta tú hasta el azul hasta donde está el azul dije que iba a llegar ok llega hasta aquí así que yo no voy a cortar el vídeo yo voy a entrar voy a entrar grabando no voy a estar llamar a nuestra centralizada porque no ya no 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 está cada vez para ganar a ver de que detenido una broma vamos a bajando con cautela y le voy a seguir mostrando actuando fue que le dije yo le dije que iba a llegar todo esto por aquí pero yo le dije al al herrero que la pusiera hasta aquí hasta aquí oye oye bebé una casa ya va todo bien todo bien todo bien creo que pasa está llamando a uno no 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 está llamando no te dije no conteste nada que pasa que no hay plata está ahí es por lo que te digo es que me salió y dijiste ahí está no hay plata si no tienes para hacer lo que va a ser hasta la vida entonces hace cuando a la lujo a la lujo no termina esta casa es para que esté bien bonita cosas que para también que les viajes siempre siempre la misma cosa no hagas nada y que hablen y que hablen y que hablen y que hablen y que no hay que dar su parrilla que se la lleve que esperan de ser aves de su parrilla y si me hagas eso que no me hagan nada pero por lo menos pero por lo menos por lo menos a tener frente a la gente de frente se va a ver la reja ya puede poner unos palos como el pueblo es tu celos fue horrible que se puede poner o puede poner dos tubos y puede colocar un alambre y ya para el frente lo que me dijiste que iba a echar donde están gastajados y te me dijiste no más por radio poco de radio y ese problema tuyo y ese problema tuyo lo que es que tengo rabia cerrar siempre el mismo cuento es una cosa por la mitad de una es una cosa de esta casilla su vaina su aire y en el tema pues no respeto no respeto yo le dije que te mamara yo soy una broma que estoy haciendo eso en serio eso en serio ahí ahora ahora ya viste yo estoy grabando yo estoy grabando bueno yo tenía rápido bueno ya sabes